Aprende inglés conmigo a través de la música. Hey guys, what's up? It's Profe Kali y hoy te voy a mostrar tres diferentes maneras de decir I like you o I like cualquier cosa, me gusta, X cosa, en inglés. La primera como escuchaste en la canción de Paramore, I'm into you, I'm into you, sería me gustas. También lo puedes usar con diferentes cosas, I'm really into learning languages, I'm really into learning languages. Otra manera de decir me gusta esta cosa sería I'm crazy about X, I'm crazy about extreme sports, I'm crazy about Marvel movies, man. Y la tercera manera sería I can't get enough, I can't get enough of this song. I just love coffee, I can't get enough. If you are into this video, si te gustó el video asegúrate a dar like, subscribe a nuestro canal y también déjanos un comentario de qué quieren ver en el próximo video. See ya!